¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Suicide Y por fin puedo enseñarles el trailer de OSA En este caso, OSA va a ser una operadora, como ya sabéis, de Croacia Y creo que de momento no se puede decir mucho más Como ya sabéis, actualmente, gracias a Ubisoft, estamos probando todo lo nuevo, incluido lo que hace OSA Que bueno, vamos a ver en este caso este trailer CGI Que como siempre la gente de Ubisoft se la saca con todo esto Pero por supuesto, dad un recortazo de likes La verdad, o sea, este vídeo, reventadlo a muerte a likes ¿Por qué? Porque como ya sabéis, R6 últimamente está un poco de capa caída Pero, eh, nueva temporada, en este caso, os digo Que creo, no puedo decir absolutamente nada Pero creo que va a estar bastante con esta temporada Ya os lo afirmo desde aquí, ya os lo puedo asegurar Mi gente, desde ya, un buen ratito de 5000 likes para más cositas como esta ¿Por qué? Porque nadie menos tenemos todo el contenido de esta operación De hecho, lo digo desde aquí y lo digo desde ya El día 16 de este mes, es decir, en 4 días Tendremos la revelación de todo lo que va a venir en la temporada de Crystal War Una auténtica pasada Así que desde ya, vamos a ver ahora todo este trailer Pero todo, es precioso O sea, esto de aquí que estés viendo, brutal, la verdad Lo llevo viendo desde hace unos días Y sinceramente, yo con todas las ganas de decir Hostias, ¿qué voy a hacer mientras? Que quiero decir solo a la gente Quiero que la gente sepa lo que hace Y la gente en los comentarios del otro día El personaje hace no sé qué, no sé cuánto Y es en plan, y es que ya lo sé Pisao, es que ya tiene que venir el tipiquito aquí Y es que yo lo sé Y tú no es en plan, compañero ¿Tú lo estás jugando? ¿A que no? Pues yo, sí Y desde hace un tiempo, pues sé todo lo que hace y tal y cual Pero obviamente, por temas de Ubisoft, la verdad La empresa que está haciendo este juego y tal Pues no puedo decir nada Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí Sin mucho más charlita Vamos a ver el trailer de OSA El nuevo operador de Crystal War ¿De qué? De Rainbow Six Age Antes de poner esto Vamos a hacer un poquito de tiempo Y este tiempo va a ser literalmente nada y menos Decir que OSA es atacante ¿Vale? OSA es una nueva operadora atacante De Croacia Después de haber visto esto Como veis, es mujer Y tiene lo que parece ser Un escudo Gente Ahora sí que sí Después de que espero que hayáis dado ese rico tozo like Vamos A El trailer de OSA Let's go, amigo My work keeps us one step ahead The best that money can buy Our agents may have their skill sets But my design They give us the edge in the field Uh So that we can hit hard And come back safe Not as great Buah Buah Dios Como veis, para aquí Presentación completa Uy, que se me va Presentación completa El día 16 Justo, literalmente No me acordaba De si podía decir que era atacante No, gente De hecho, le tiene que dar para adelante Digo, ¿Es atacante? O sea, perdón ¿Puedo decir? Aquí dice que es atacante ¿Y cómo se llama? Digo, vale, vale Digo, menos mal Porque tú vas a tocar hacer todo el vídeo Mi gente Por fin Podemos decir que tenemos Una especie de Escudito Es que tampoco sé si puedo decirlo Vale, gente Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí ¿Vale? Vamos a ver esto así tal y cual Dice Mi trabajo nos permite ir un paso por delante Lo mejor que el dinero puede comprar Nuestros agentes tienen sus habilidades Pero mis diseños Nos dan ventaja En el campo de batalla O sea, es que acabo de ver una cosita Y que voy a decirlo Y es que aquí en el trailer No aparece Qué fuerte Así podemos atacar con fuerza Y volver sanos y salvos Tío, está guapísimo Vale, a ver Entiendo que esto Lo puedo decir Porque se ve claramente ¿Vale? Es O al menos Se ve un escudo Que es blindado A balas ¿No? Según parece ¿Vale? Y como estamos viendo Esto parece ser una ventana Por lo que ¿Se podrá poner en ventanas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se podrá también poner en puertas? Joder, qué fuerte Y hostias Gente Ahora que lo pienso ¿Se podrá poner en ventanas Pero invertido? O sea, en vez de así Ponerlo justo de arriba a abajo Uf ¿Qué opináis, gente? Hmm Mirad Es más que ser claramente Yo diciendo Digo, hostia Digo, a ver Digo, no sé qué Digo, hostia Digo, vale Digo, menos más Se puede decir cositas Digo, vale Parece ser que va a ser Inmune a las palas ¿No creéis que va a ser Esto demasiado chetado? Uy, va ¿Y esto por qué se va aquí rojo? ¿Esto qué será, gente? ¿Esto rojo de aquí qué es? ¿What? Y además justo en el medio ¿What? Gente, creo que no hay Nada más cantoso Que Caramelo Intentando decir cosas Sin decir cosas Ay, Dios santo, gente Este personaje está muy guapo La verdad Está muy chulo Mira, además tiene como Como unos botones aquí, ¿no? Hemos visto también ¿What? Tiene unos botones aquí Pero solo tiene ahí en el otro lado Qué raro, no sé Gente, ¿qué opináis Que va a pasar con este personaje? Que por cierto Como estamos viendo Literalmente va a ser como Pues una setada, ¿no? Porque va a ser como Una especie de montaña Y pues Como escudo desplegable también, ¿no? Yo creo que como un escudo desplegable Y cuando digo yo creo Es Pues Intentaré no hacer muchos spoilers De lo que no se ve aquí Pero, ¿qué opináis, gente? A mí personalmente creo que A ver, creo que no O sea, personalmente me encanta ¿Vale? Visualmente me parece preciosa Este Bueno, este nuevo operador Esta nueva operadora Lo que me parece guapísimo Uff Estoy excitado, gente Es cierto O sea, ya sabéis que a mí me mola Muchísimo Rainbow Siege Me encanta todo lo que viene a ser Lo que esté rodeado De esta esencia, ¿vale? Porque, joder Pues tiene como su magia Tiene su tal Y la verdad es que me encanta ¿Qué os ha parecido este tráiler De Osa? Personalmente, yo cuando lo vi Me quedé flipado Porque sí Yo me spoiler, ¿vale? Y ya lo jugué Antes de ver este tráiler Luego vi el tráiler Y dije, tío Digo, de normal En los tráileres de los personajes Te suelen dar una pequeña pistita, ¿no? De lo que tiene en este caso El personaje Pero en este caso Es que te lo dice prácticamente Por completo O sea, es un personaje Que es atacante Puede poner escudo Según estamos viendo Porque, hostia Se ve claramente O sea, ¿en qué momento Se le ha ocurrido a Ubisoft Hacer este tipo de cosas? Me han dicho a Rainbow Siege Que como tal Me parece guapísimo Y os puedo decir Bueno, no puedo decir desde aquí La verdad Iba a decir desde aquí una cosa Pero no voy a poder Pero Está muy chulo, ¿vale? Porque como veis Al menos el tamaño En este tráiler Se ve como un escudo desplegable ¿Vale? Es que pasa Que es totalmente transparente Podría hacer como en este caso Hace mira Que se vuelve como Negro para ella Perdón Negro para la gente que está afuera Pero desde su lado es transparente Puede disparar a través del No sé Si fuera esto Me parecería bastante chetado Si es transparente por ambos lados Me parecería bastante lógico Y me parecería bastante guay, ¿no? Porque tenemos una cosa en cuenta Aquí tenemos varias posibilidades Estas posibilidades son Las que me voy a inventar justo ahora Porque ya sé lo que hace Entonces pues obviamente No puedo decir lo que hace exactamente Pero me las voy a inventar justo En el momento que estoy hablando con esto Las posibilidades son ¿Cuántos escudos puede desplegar? ¿Dónde puede poner estos escudos? Si solo los puede poner las ventanas Si los puede poner boca abajo las ventanas Si los puede poner en las puertas Si los puede poner en cualquier lado O ¿Dónde puede ponerlo realmente? ¿Vale? O sea, esta es la clave ¿Vale? Y otra cosa es Vale, parece ser que es blindado, ¿no? Porque le está disparando Con esa pedazo de metraladora La verdad O ese arma automática Y no se rompe Además dice eso de Bueno, hemos creado esto Para proteger a la gente Y bla, bla, bla Y luego volver a salvo Está bastante guapo Que por cierto Se puede ver aquí A una nueva Científica ingeniera Porque como ya sabéis Como si no lo sabéis Lo recuerdo Actualmente tenemos a Mira Esta española del equipo del Ogeo Que es la directora Del equipo de I+.D ¿Vale? De investigación y desarrollo Pero aquí estamos viendo Como ha sido en este caso Osa la que ha fabricado esto ¿No? Porque lo dice claramente En plan Coño, que la ha hecho ella prácticamente No sé Personalmente Me mola muchísimo ¿Qué os parece a vosotros Lo que Bueno, pues lo que Acabéis de ver Os digo Me parece una Chetada la verdad Y nada Hasta el día 16 No se puede decir Absolutamente todo Pero bueno El día 16 Igualmente estaremos En directo ¿Vale? Aún no se puede decir La hora Voy a ver un segundillo Si se pone por aquí La hora No, no pone la hora De momento Vale, pero bueno Estaros atentos Por la tarde ¿Vale? Yo creo que por decir eso No pasa absolutamente nada Por la tarde A la española Igualmente el día 16 Estaremos en directo Así que estaros muy atentos A mi Instagram A mi Twitter Porque por ahí diré Pues la hora a la que será ¿Vale? Si volváis a saber más noticias Acerca de todo esto Los sabréis los primeritos ¿Vale? Ya sabéis Seguidme tanto en Instagram Como en Twitter Como en todos los lados Y por supuesto Dadle un ricotazo like Desde ya Decidme en los comentarios ¿Qué opináis de Osa? ¿Creéis que va a estar muy rota? ¿Creéis que va a estar muy chetada? ¿O va a pasar como muchos otros personajes Que los tenemos nada más empezar O que vemos sus tráiler Vemos sus cositas Y decimos Wow Parece chetada Pero luego realmente Lo vemos en plan Mej Gente Un placer Y así que sí Me despido Espero que haya llegado A los 8 minutillos A los 10 minutillos Yo creo que sí Y nos vemos ¡Adiós! ¡Dios! ¡Qué ganitas! 16 No olvidéis ¡Adiós! ¡Adiós!